Y bueno, la verdad es que viene complicado como todo en este país y el tema de las cuidadoras, las tarifas, de lo que es la prestación de cuidadores, acompañantes terapéuticos y enfermeros domiciliarios, se ha retrasado muchísimo. Esta vez el importe lo puso IPROS, nosotros no estábamos de acuerdo por lo poco del valor para lo que es el costo de vida. La tarifa de empleada de casas particulares y algunas compañeras están cobrando solo lo que IPROS reintegra al afiliado. Tantas recién hoy temprano las tuve. Para los días laborables, las tarifas de cuidadoras quedó en 1.299,24 para agosto, feriados y fines de semana, 1.559,08. Después para acompañantes terapéuticos, 2.975,42 para días laborables, feriados y fines de semana, 3.562,17. Para enfermería, el valor quedó en 2.975,42 y para los fines de semana en 3.562,17. De todas estas tarifas, de los tres grupos, el de cuidadores está en 1.299. No llegamos ni a 1.300 pesos por hora. Si bien a las grandes riquezas le sacaron los impuestos, a nosotros que somos los que estamos más abajo nos aumentaron los impuestos y hoy tenemos que pagar más impuestos de los que pagábamos antes. Entonces, yo creo que IPROS debería sentarse a hablar con las cuidadoras y no que sea una decisión solo de la presidencia de IPROS, sino que, como hacíamos antes con Marenco, que había encuentros periódicos, eso es lo que vamos a reclamar. Si bien no nos tienen como trabajadores directos, que ya no hemos cansado de escuchar esa campana, pero sí somos quienes atendemos a sus afiliados. Entonces, necesitamos sentarnos a dialogar con IPROS. Hubo aumento de transporte, desde la intendencia no hubo respuesta. Y bueno, la verdad es que mientras más problemas económicos hay, más se cierran los caminos de diálogo y eso no ayuda, no nos ayuda como ciudadanos, no ayuda a las personas que están necesitando la presencia de un cuidador, un ateo, un enfermero domiciliario para la atención en el domicilio. Y creo que tampoco favorece a IPROS, porque cerrarnos al diálogo de quienes hacen a la obra social creo que no es una buena salida tampoco.